... ... Bueno, buenas tardes. Bueno, la verdad que es una alegría enorme estar acá en este momento en un partido tan importante para nosotros, para todos los hinchas, para todos los jugadores, dirigentes. La verdad que estamos muy entusiasmados. Esperemos que hoy sea el día. Voy a tener la suerte de estar ahí, en la cancha de San Lorenzo. Así que, bueno, un día especial. Seguramente, como todos los hinchas de acá, nos pudimos dormir, nos levantamos temprano. Y bueno, estamos acá haciéndole el aguante al globo. a los hungry, y bueno, un día. A los jugadores, yo quiero con una camiseta que yo tanto quiero a mis padres, yo dije ¡Gracias! ¡Gracias! Sandy, unas palabras sobre esta demostración de cariño de la gente. Yo creo que es hora que Duracán nos devuelva al equipo un triunfo como necesitamos el de hoy. Hoy no podemos estar presentes en la cancha, pero estamos acá dándole el aguante a los jugadores que creo que van a cumplir y nos van a regalar los tres puntos. Hoy el chorro en hoja, hoy el chorro los vacuna a los jugadores y nos vamos a una fiesta desde la villa. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Gracias, Daniel. ¡Lea! ¿Y cómo se va a vivir hoy desde adentro del gasómetro? Bueno, vamos a ir a poner el pecho, vamos a poner el pecho, ojalá que esto sea un plus y que lo estamos fotejando en la noche. Gracias. Gracias. Por eso yo te quiero dar algo de corazón, yo te sigo a donde vaya, yo te quiero un campeón. Toda mi vida saltando en la triunfa, en lo único fuga, en lo único fuga, en lo único fuga. Y una vez que no acabó la chuva, yo palo de la lucha y todo el otro gol. Por eso yo te quiero dar algo de corazón. ¡Viva, viva, 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 viva. ¡Viva, viva, 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 v ¡Vamos a salir campeón! ¡Que lo llevan adentro! ¡Como lo llevo yo! ¡Vamos a salir campeón! ¡Vamos a salir campeón! ¡La vuelta vamos a dar! ¡Vamos a salir campeón! ¡La vuelta vamos a dar! ¡Todo de la cabeza! ¡En la salud de acá! ¡Vamos a salir campeón! ¡La vuelta vamos a salir campeón! ¡La vuelta vamos a ir campeón! ¡La vuelta vamos campeón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vos sos mi vida, vos sos la pasión, tu sentimiento no tiene razón, ya te entregamos nuestro corazón. Es la cuchada que te quiere el campeón, no me importa lo que diga, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Vos sos mi amigos en la campaña volveremos a estar contigo, salgaremos nuestro corazón! ¡Vas sos mi vida, vos sos mi vida, vos sos mi vida y vos sos mi vida, vos sos mi vida y vos sos mi vida, longo prazo que salga el campeón, no tiene razón, ya te muchas ganes, lo que digan los demás, yo te quiero más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!